en el Walmart Cascadas y también en el centro de San Miguel. Abramos la cajita de música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ha comenzado el baño de neuronas recordando una canción que sonó mucho durante el año de mil novecientos ochenta y seis servía de tema para la emisión del mundial ochenta y seis en canal cuatro mundial que fue ganado por Argentina se tomaron su revancha revancha deportiva ante la revancha militar de la isla de las Malvinas contra la Inglaterra y le recetó Maradona dos goles contra Inglaterra y le recetó Maradona dos goles uno la mano de Dios y el otro uno de los mejores goles del siglo Argentina eventualmente se coronó campeona y además en ese mundial hubo dos eventos simpáticos primera vez en un mundial que echaron a un entrenador fue Cayetano Rey y también la expulsión más rápida un miembro del equipo de Uruguay creo que lo menos que tardó digo lo más que tardó fue un minuto y lo echaron. Batista, sin mal no recuerdo, se apellidaba. Stop y Wake Up, tema que usamos aquí como fondo para las informaciones de México ochenta y seis, el mundo unido por un balón. ¿Se acuerdan ustedes de eso? México ochenta y seis, México ochenta y seis, México ochenta y seis, México ochenta y seis, donde se vive la E. México ochenta y seis, México ochenta y seis, México ochenta y seis, el mundo unido por un balón. Cantemos de alegría en un campo de amistad, al juego que nos une buscando solo paz. Hacemos nombre de Dios también a las solicitudes al veintidós, veintitrés, cero uno siete dos. Cero uno siete dos. Cero uno siete dos. Cero uno siete. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué tal? Llega ese espíritu, Sergio, que le pones al programa Ah, gracias Sergio, molestándote No hay molestia, dime Con una cancioncita del Chicano, hombre Fíjate que quería escuchar Satisfáceme, mujer Ajá, ¿cómo no? Con todo gusto Parece que hoy el Chicano Por alguna razón Porque me acaban de pedir también Otra del Chicano, una de esas raras Y la voy a poner también Así que creo que vamos a tener Un doblete del Chicano En estos momentos Ah, bueno, muchas gracias, Sergio No, a ti las gracias ¿Y qué te recuerda la tal canción esa? Bueno, pues me acuerdo de mis hermanos, hombre Estos jodidos siempre andaban ahí Con su olorcito a hierba ¿Y también a pachuli o no a pachuli? Pues con el pachuli Pues lo simulaban estos salvajes, hombre Es que ayer estuve Platicando con el mayor Y haciendo esas remembranzas, hombre Pero ya se le quitó el olor al mayor A estas alturas, me imagino Sí, hoy sí ya Ya se honró Aterrizó Vaya, pues cuídate Hey, gracias De nada Satisfy me, woman Help me to forget All my grief and sorrows Cause my regret Help me with them changes Messing up my mind Want some love and need some love Need it all the time Satisfy me, woman Satisfy me, woman Satisfy me, woman Want to make you understand What I'm trying to do Live my life with freedom, babe To share a part with you When I leave to do my gig It's what I want to do Got this thing I call a dream I know what can't be true I said it's running, woman I said it's running, woman Work me, woman Outtief me, woman Sincere, woman